muy buenas vapear aquí estoy mojando me vale se está mojando por nosotros a netba esta semana se debate en el parlamento vasco unas cosas sobre el vapeo que no nos benefician así que animo a todos hago un vídeo rápido para que hagáis una tweet bone si os animo a todos aquí que arda twitter vale y nada o sea a netba está dando la cara por nosotros vamos a responder hoy a partir de hoy se ha empezado a twitter de 9 de 89 que arda twitter amigos esto no puede ser porque porque si eso se aprueba eso se aprueba en el parlamento vasco va a venir aquí andalucía vaya a cataluña vaya a todos lados y vamos a poder vapear simple y llanamente en los guateques de nuestra casa y eso no puede ser que esto no es tabaco no es combustión es vapor ok vale un saludito me voy para casa que no voy a poner